Música Demencia adorada, el esquina Haciendo equipo con GOLDEN En la otra esquina tenemos a ANGEL ESTRELLA JUNIOR Y JEQUE Representando a la casa, EPIDEMIA Junto al campeón COSMOS, BLOCK OUT Como referir, Chiquilin Jr. Lucharán a una caída sin límite de tiempo No son falsas, ahorita mis bajos van a ver que no Como quieran, como quieran empiezo Yo empiezo, como quieran Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡De arriba México cabrones! ¡Corren! 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 ¡Me ericko! ¡Me ericko! ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale, pinche Brasés puto! ¡Pegale, pinche Brasmes! Compágil tudo. ¡Multísimo! ¡Multísimoo! ¡Para que la gente lea bien! ¡Tú qué? ¡Eres más que futuro! ¡Es mexicanista, cabrón! ¡Chico! ¡Volver! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vamos cabrón! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos cabrón! ¡Aquí! 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 ¡Bunu mirar todo el mundo! ¡Echale! ¡Otra cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!